Mi nombre es Carlos Guarnizo, yo soy biólogo de la Universidad de Los Andes y tengo un doctorado en biología en la Universidad de Texas, en Austin, y ahorita soy profesor de cátedra en la Universidad de Los Andes. Nosotros veíamos un problema, a ver si tú has visto ese problema. La ciencia que se comunica en el país, en los medios masivos, ¿cuál ciencia es? ¿Y quién dice que es noticia? A ver, ¿quién? Es que aquí lo que se publica casi siempre es lo que viene de afuera. Lo que publica CNN, lo que publica New York Times, lo que publica BBC, lo que publica la NASA, lo que publica Smithsonian. ¿Por qué creo yo que pasa eso? Es porque, o sea, tanta ciencia que se publica en el país, a ver cuánta ciencia se publica en el año en el país, en artículos, en revistas internacionales, revistas súper buenas, y no sale a luz. ¿Por qué? Yo veo que son dos cosas. Uno, porque los que publican esas cosas no saben, que ellos mismos pueden comunicar y no saben cómo. Ellos le comunican a los colegas en conferencias y en artículos científicos. Y los periodistas científicos que se cuentan con los de la mano, para un periodista también es muy difícil ir a leer un artículo de esos porque no va a entender nada. Entonces, una de las soluciones es que nosotros dijimos, bueno, si le vamos de plataforma para que los mismos científicos y científicos del país cuenten lo que hacen en un lenguaje entendible, más amable, más entretenido, con humor, con la anécdota, con el error, con el fracaso. Pero ellos mismos están contando lo que están haciendo. Entonces nos estamos saltando un paso. Y eso me parece chévere porque se cuenta lo que se hace aquí y no lo que viene de afuera. Ciencia café para sumarse. Entonces por eso lo que hacemos es, en vez de nosotros explicar las cosas nosotros mismos, intentamos es entrevistar a científicas y que ellos mismos cuenten la historia. Entonces también es otra ventaja, porque la gente les ve la cara, ¿sí? Dicen, ay, mire, ella es joven como yo y vive en Tunja como yo. De pronto yo también puedo estudiar la ciencia. Y lo otro es que él tiene, pues además de ver la persona y tener un como un modelo, también estamos como entrenando a los científicos y científicos a que, oiga, hermano, no la entiendo. Encontrémonos en la mitad, porque es que a veces nos ha pasado que dicen, no, es que yo quiero decir la palabra técnica porque es que esa es la palabra. Sí, pero es que nadie va a entender. Entonces es como hablarle a un ladrillo. ¿Para qué va a decir esa palabra? Entonces, más bien porque usted no, a ver, buscamos una metáfora. Ok, listo, entonces, o una analogía. Ok, entonces ahí también uno se da cuenta. Si la investigadora no es capaz, algo pasa, es que no entiende lo que está haciendo tampoco. Si uno no es capaz de explicar algo a un niño, a una niña, es que algo, algo uno no entiende. Por ejemplo, somos conscientes que nuestro público es principalmente gente de ciudades que tienen acceso a internet. A pesar de que tenemos unos eventos en vivo, pues son en Bogotá. Son gratuitos, cualquiera puede ir, pero son en Bogotá. Entonces nuestro sueño es llegar a las regiones de diferentes maneras. Uno puede ser como eventos en la plaza del pueblo, puede ser en la emisora local, en Radio AM, con podcasts, pero con temas que tengan también que ver con ellos. Porque hemos notado que aterrizar los temas al día a día, cualquier tema, o sea, tú puedes hablar de mecánica cuántica y aterrizarlo, puedes hablar de herpetología, puedes hablar de cualquier tema. Solo falta es como esa creatividad. Y esa creatividad es más fácil que surja mediante la diversidad. Si uno tiene diversidad en el equipo de uno, sobre todo si en el equipo de uno también hay personas en el segmento que uno quiere llegar, es más fácil. Si yo digo yo quiero llegarle a los pescadores del Chocó para hablar sobre pesca, para hablar sobre, no sé, cambio climático del océano, quiero hablarles sobre los corales, etc. Pues la mejor estrategia primero sería, oiga, ¿por qué no traemos a nuestro equipo a alguien del Chocó? Y miramos a ver cuáles son los intereses de ellos, cuáles son las preocupaciones, cuáles son los valores. Y así creo que es más efectiva esa comunicación, que si yo llego ya... ¡Buenas, buenas! Miren, mi nombre es Carlos Guarnizo, yo soy doctor y los voy a deducar a todos ustedes. Entonces, siéntense y miren mi presentación. Y me hacen caso. Y me hacen caso y después termino. Muchas gracias. Moncho, ¿qué tal estuvo mi charla? Doctor, excelente. Listo, gracias, cojo mi avión y me devuelvo para Bogotá. No hice nada. Entonces, yo sí creo que dentro de la academia tenemos muchas formas, tenemos que cambiar mucho cómo nos comunicamos con la ciudadanía, con las comunidades. También cómo ganar confianza y también un poco dejar eso de que nosotros sabemos más que los demás y vamos a educar eso, porque eso es falso. O sea, todos estamos aprendiendo. Eso de que yo sé más y estoy arriba, lo que hace es que la gente desconfíe más y más y más de la ciencia. Lo que yo he visto es que este tipo de... Los humanos somos muy visuales y a veces cuando una institución, por ejemplo, comparte información, por ejemplo, IDEAM o alguna cosa así, a veces ponen como texto y un mapa, ¿sí? Y uno ve que hay muy pocas interacciones o la gente no interactúa con ese tweet, por ejemplo. Lo que yo he visto es que cuando uno hace este tipo de cosas animadas, en combinación con un texto ahí interesante, la gente es posible que interactúe más con ese tipo de cosas. Es un ejemplo de cómo herramientas gratuitas que uno no tiene acceso en la casa, no las puede convertir en una pieza de divulgación, ¿sí? Entonces, últimamente los videos, lo que estoy haciendo es al comienzo de cada video, lo que estoy haciendo es compartir, que yo le digo al entrevistado o la entrevistada que nos cuente un cuento al comienzo. Y todos, todos, ¿qué? ¿Cómo hace un cuento? ¿Cómo hace un cuento? Yo, eso, un cuento sobre su trabajo. Y todos, no, pero ¿cómo así? Yo, hermano, cuéntese un cuento. Entonces yo les digo cómo, no sé qué. Casi siempre esos memes son para conectarlo con una entrevista que hice. Hay veces que hay memes que son muy chistosos, pero yo creo que no quisiera yo que quedara ahí nomás en el chiste, sino que además de eso quedara algo más. Entonces, generalmente lo conectamos o con un video que hicimos o con un artículo o alguna otra cosa. Estos memes tienen como una algo que conecta. Pues lo que ustedes saben hacer es lo que nosotros no sabemos hacer. Y es contar las historias, ¿sí? ¿Qué le interesa a la gente? La objetividad, etc. Todo ese tipo de cosas que ustedes saben, nosotros no tenemos ni idea. Pero lo que a ustedes les falta es buscar activamente ese contenido de la ciencia criolla, de lo que se hace acá. Y yo sí creo que, porque es que, claro, existe históricamente ese choque entre ciencia y periodismo, como este me lo interpretó. Pero eso está cambiando, porque ahorita ya el de periodismo científico está aumentando en Colombia. Ya hay una maestría, incluso en la jabriana, de periodismo científico. Antes había cinco personas, Ángela Posada, Suárez, bueno, había muy poca. Pero ahorita hay más y más y más gente que sabe cómo es el asunto. Y yo sí creo que es formar acuerdos y consensos y contar historias. Y también nosotros desde la academia tenemos que también, y es lo que yo le digo a mis estudiantes, no sé qué esperando a que lo entrevista en su Mercedes. Vaya y busque a los periodistas y a los periodistas, cuéntenles la historia. Y se lo dice a ellos, oiga, ¿usted qué opina de esto? ¿Usted lo publicaría? ¿Qué le parece la historia? ¿Cómo lo puedo mejorar? Seguramente así es más fácil que le pongan atención a lo que está haciendo usted. Entonces yo sí creo que tenemos nosotros una responsabilidad también de ser más claros, de ser más, de mostrar nuestra ciencia más amena, más, pero también del otro lado, de buscar también temas que están ocurriendo acá y no depender tanto de los temas de ciencia que vienen de afuera, ya desglosados por Karl KNEDEL AMERICANS. con él.